Sí, yo creo que es un partido difícil, un partido donde los delanteros de ellos son muy fuertes. Y yo creo que lo abandonamos por momentos, por momentos, así que ellos lo jugaron y tenemos la defensa bien para mí. ¿Cómo va la adaptación al fútbol argentino, la diferencia con el fútbol colombiano y con el fútbol de los Estados Unidos? Bien, bien. Me sentió muy bien. Yo creo que la parte del fútbol fue muy sano. Me cogió muy bien. Y eso me encanta hablar de cambiar la cancha y de trabajar por ellos. Bueno, y la mentalidad de Jefferson Mena en el fútbol argentino, ¿cuál es? Bueno, para destacar el equipo, ¿qué es lo que más destaca Jefferson Mena en el partido de Contralanos? Bueno, yo creo que lo entregamos todo. Le damos un trabajo para tener partida. Trabajamos una semana con eso y eso es lo que nos ha dado la tranquilidad de ir a casa y pensar lo que es su buen trabajo. Gracias. Jefferson, una hora. ¿Qué les pide el técnico? Porque se los ve muy firmes en defensa y las pocas que llegan adentro, gol. ¿Cómo te vas entendiendo con tus compañeros de defensa? Teniendo en cuenta que hay el triángulo con Cerny, con Amor. Son chicos que acaban de llegar y parece que van agarrando un buen funcionamiento. Sí, yo creo que el técnico nos da herramientas para hacer el trabajo como ha salido. Nos hemos acoplado bien. Yo creo que quedamos de menos a más y estamos bien por eso. ¿Cuál es el objetivo de Adolcí en esta Superliga? ¿No lo considera el ascenso? ¿Es mantener la categoría o quizás ir por más y tratar de entrar en una copa? Claro, mantenerla y solucionar las distintas posibilidades juntos y ir arriba siempre. ¿Ayudó el gol? Sí, hacer gol. Lino para el personal, pero es lindo y se gana. ¿El equipo te gusta? Sí, estamos haciendo bien las cosas, estamos teniendo esa posesión, ese juego que por ahí uno quiere. Lo importante es que se gana. Lo puntual es que vinieron muchos esos labores y sin embargo se guía a saco plazo. Sí, es lo que hablaba recién, por ahí el otro día con la Unión, el primer partido, por ahí esa semana habían llegado tres chicos que jugaron y por ahí nos faltó conocer nomás. Y bueno, los trabajos de una semana están dando sus frutos. ¿Con tal gol, Matías? ¿Eh? ¿Con tal gol? No, una jugada, una pareja ahí con el negro Chávez, con Paul, el negro me tira haciendo la torre. Le pego, me da el rebote del arquero y justo me dio tiempo para ir a cabecera. ¿Estás cómodo en la torre? Sí, sí, es un club la verdad que está muy bien organizado, lindo y eso al jugador le sienta bien. Gracias Matías, muy bien. Hablamos con la figura del partido. Más allá de los dos goles que venís marcando en los últimos partidos, que valieron una victoria, ¿se te ve muy bien manejando al equipo, dando pases importantes? Sí, uno trata de hacer bien las cosas, por ahí en mi caso soy un jugador que por ahí me gusta tener la pelota y bueno, es importante que esté haciendo bien las cosas, así que sirve para el equipo y sirve en lo individual. ¿Te vas entendiendo bien, bueno, tanto con Chávez como con Telechea? Sí, sí, son dos grandes jugadores y eso le da un juego al equipo. Hasta luego.